qué tal un saludo muy especial hoy es el 27 de septiembre el evangelio de este día se ha tomado de san lucas capítulo 9 del 46 al 50 en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo en aquel tiempo se suscitó una discusión entre ellos sobre quién de ellos sería el mayor conociendo jesús lo que pensaban en su corazón toma un niño le puso a su lado y les dijo el que reciba este niño en mi nombre a mí me recibe y el que me recibe a mí recibe aquel que me ha enviado pues el más pequeño de entre vosotros es mayor tomando juan la palabra dijo maestro hemos visto a uno que expulsaba demonios en tu nombre y tratamos de impedírselo porque no viene con nosotros jesús le dijo no se lo impidáis pues el que no está contra vosotros está por vosotros palabra del señor gloria a ti señor jesús señor en este día te suplico que me des el alma de un niño que mi único tesoro seas tú que no ambiciones ni riquezas ni poder ni gloria de este mundo yo sólo quiero ser importante por todo lo que tú me das y más importante todavía por lo feliz que vivo contigo gracias por este nuevo comienzo por esta oportunidad de vida de experiencia de hacer mi opción por ti el evangelio de este día es bellísimo creo que ya lo hemos venido escuchando durante en alguna parte de los días anteriores y bueno pues mire el ansia de ser el mayor entre los otros de dominarlos de disponer de ellos responde a una inclinación muy fuerte muy arraigada en el corazón del ser humano de cada uno de nosotros y también en el discípulo también lo hay a veces el ansia de dominar se tiene escondida o muchas veces se disimula tras una máscara los dominadores de los pueblos se hacen llamar bienhechores y por eso hay que estar muy alerta para no dejarse dominar por este mal que arruina las personas y hay que desenmascararlo a tiempo cuando ha habido un movimiento sísmico y pasan los técnicos para comprobar el estado de las viviendas que han permanecido en pie lo que les interesa es saber cómo ha quedado dañada la estructura del edificio si ha sido afectada no cabe remodelar hay que tirarlo al piso y según el evangelio cuando un discípulo suyo sea sacerdote, obispo bueno, todos estos ministerios y responsabilidades pues está tocado de este mal y quiere ser el más grande para así dominar a los demás y debe desaparecer pues esto porque es un peligro para todo el edificio de la iglesia ser servidores y por eso le pedimos hoy al señor que nos ayude a entender este propósito del día hoy pongamos nuestra mirada en el pobre aquello en lo que es pequeño, en lo humilde en lo sencillo y que hoy podamos experimentar cuán es la cercanía de Dios María auxilio de los cristianos ruega por nosotros la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ti y te acompaña siempre que tengas un bonito día Politico quien la pierde documento de Dios Todopoderoso rense por nosotros decidimos que no vaya a nada querén これは ne flyer Gracias.